¿Cuántas compraste de papas? Yo compré cinco, ¿y vos cuántas compraste? Uy, yo piro 10, una docena Llamemos a nuestros amigos que están allá arriba Que... para prender púlvora ¡Yo van! ¡Yo van! ¡Uy, qué mal! ¡Andá, monos! ¡Eso! ¿Otro? Mi compaña ayerito, mi compaña a mi... ¡Mito mí! Que pasó mi amor, se asustó, no se asustó Ah, esos chistos carposos que me asustan el perrito Los chistos carposos que me asustan el perrito Uy, uy Uy, los chistos carposos, carposos Ay, esos chistos carposos Los chistos, los perritos Los perritos, los perritos Los perritos Van a quemar pólvora, los perritos Confía como está el asustadito, el tobillanero En esta navidad, seamos solidarios con los niños con discapacidad y por los perritos No quememos pólvora Felices fiestas y feliz navidad, madrecita, padrecito De parte del Kevin Ryan, de acá de la comuna Más que original ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!